Todos tenemos algún cuaderno que usamos en algún momento, y ahora solo sirve para ocupar espacio en la casa. Si este es tu caso, este viernes es un día importante para vos, porque unos 300 jóvenes saldrán a recolectar cuadernos usados en 4 barrios de Asunción por la campaña Hasta la Última Hoja. El grupo recolecta los cuadernos para elaborar blogs que puedan servir a niños de escasos recursos que en poco tiempo arrancan las clases. Los barrios Herrera, San Cristóbal, Mariscal Estigarribia y Los Laureles serán visitados hasta las 2 de la tarde. Para saber a quién donar, los jóvenes irán con remeras blancas y verdes. Y vos, ¿qué estás esperando para donar? Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.